Chicuelos, bienvenidos, video de inauguración a nuestra serie, no sé si serie, ya que va a terminar mañana. No, mentira. Chicos, primera vez que le juego un FUT Champions a otra persona, creo. Creo que es primera vez, chicos. Fuera de hueveo, creo que es primera vez que le juego un FUT Champions a otra persona. Y me divertí demasiado. Ah, pasaba mañana, claro. Me divertí demasiado, chicos. Me divertí mucho, ¿por qué? Por dos motivos. Primero, como la cuenta no es mía y tiene otro nombre, puedo ser un guarro. Eso es, eso es lo primero. Puedo ser un guarro de aquellos, chicos. Y me da lo mismo. Me encanta eso. Después Sevita va a entrar a la cuenta, va a jugar FUT Champions y a la gente le va a mandar un mensaje de Oye, hijo de la concha, ¿por qué me hiciste eso ayer? Claramente. Pero, chicos, me encanta que eso hace mucho tiempo no lo sentía. Y que la gente no tenga puta idea de quién está detrás, chicos. Me encanta esa sensación. Me fascina. Por eso disfruté tanto. Y lo segundo, probar cartitas nuevas, ¿ya? Probar cartitas nuevas, chicos, está súper bueno. Bueno, nunca había probado Walker, ¿ya? Las cartas nuevas que probé, Walker, Yashin, Central, este tipo, Álava de el top, ¿cierto? Este Zidane tampoco nunca lo había probado, creo. En un draft probé al otro. Y Eusebio, pues ya Eusebio lo probaba en un draft, pero en FUT Champions es distinto. Y esas son las cartas nuevas que probé, cartas potentes, chicos. Me gustó mucho el equipo de Sevita. Tiene un equipo maravilloso. Básicamente jugamos 4-3-2-1 todos los partidos. Bacha lateral que no la probaba desde que casi salió, pero es buena lateral, chicos. Bueno, ya jugamos así. De esta manera, con este talisca locura que el que tenía en la otra cuenta. De esta manera, 4-3-2-1, ¿ya? Sevita me pidió 14 victorias, chicos. Las habremos hecho, ¿no? 14 victorias, mi hijo. Hazme 14 victorias. Vamos al resumen, chicos, de la cuenta de Sevita. Aquí mostramos, está el récord ahí al lado. Bueno, van a ver cuál es con una mecánica que se repite, que es la del L1-R1 hacia al lado y pase, ¿cierto? Esa mecánica que la mostré en un tutorial hace una semana, este. Y, chicos, sin eso, no sé qué sería de mí. Te lo juro, es muy importante. Muy importante esa mecánica, chicos, para mi juego al menos. De las cartas que me gustaron, me encantó... Bueno, la línea de centrales, chicos, espectacular. La línea defensiva. Igual que lo encontré buenísimo, chicos. Nunca lo había probado. Y el cohete en el culo se le nota mucho. Es demasiado rápido para acelerar en situaciones donde está así como vendido. Se recupera muy rápido. Este no es el equipo que tiene Sebasti. Ya él tiene un equipo distinto, pero yo usé estas cartas. El chinaco del Bayern Munich, chicos, lo encontré a locura. Me encantó la carta, lo encontré sólido. Muy buen rendimiento. Después, medio campo estaba Zidane Putellas. Álava, Álava, chico, me encantó. Me encantó, Álava, chico. Muy, muy buena carta. Lo usé de DMC defensivo, obviamente, porque Zidane y Putella son más ofensivos. Me habría gustado probar un poquito más el disparo, pero hicimos un golazo con la carta. No sé si ya pasó. Espectacular, Álava, chico. Muy buena carta. Así que bien por los que se lo hicieron. A mí nunca me salió el if. Nunca lo pude usar hasta este momento. Maravillosa carta. Voy a poner los comentarios aquí. En el chat. Voy a intentar poner el chat arriba del video. Jugué en la madrugada, por si acaso. Los equipos no son tanto... Ya no hubo tanto... Tanto tryhard. De hecho, Messi, chico, no lo enfrenté casi nunca. Casi nunca me enfrenté a Messi. No, no existe. La gente no lo usa, no lo tiene. Este es el gol de Álava, chico. Me encantó ese gol. No, este es un equipo de polla, pero... Hay equipos que eran normalitos y los rivales jugaban bien. Deben ser cuentas secundarias o algo así. Lo que sí, chico, tuvimos que remontar unos tres partidos. De hecho, creo que el primer partido lo empecé perdiendo 2-0. Lo remonté y el rival tiró del cable en el 0-0. O sea, en el 2-2. Después hubo partidos que también tuve que remontar. No porque el rival tal vez era muy difícil, sino... Porque hay goles que uno... Uno regala y de repente vais perdiendo 2-0 y no te dais cuenta. Pero no hubo rival así como tryhard. Un rival de pro en cuenta secundaria, no. Mira, mira estos equipos, chicos. ¿Qué es ese ococha ordinario? Futre. No, chicos. A ese desgraciado no le salió nada en los sobres, en los totis, chicos. Hay que tener compasión. Ahí está la mecánica. Ya, mecánica importantísima, chicos. Ah, y otra cosa. Importante. Probablemente suba tutorial para definir, chicos. Hacer una croqueta y pegarle. Está muy bueno, ¿eh? Siento que está más efectivo que antes. Lo estoy haciendo todo el tiempo. O sea, en vez de hacer un cancel al portero, lo que hago es croqueta y pegarle, ¿cierto? Lo cambié por eso y entran todos los disparos. Así que está bueno. Está bueno, chicos. Aquí está el chinaco, mira. Tómalo. Con ese rasgo. Aquí de nuevo la mecánica, chicos. Importantísima. Eusebio lo encontré locura. Locura, chicos. Locura parda. Locura parda. Nunca lo había probado en... Solamente en draft. Entonces... No lo podré disfrutar así como a tope. Como en esta ocasión. Otro equipo raro. Ah, y otra cosa. Es Meikel. Yo creo que Cevita tiene el Smeikel hecho en Taiwán. Porque, chicos, no tapaba nada. Le hacían un tiro cruzado y hacían una animación de... La animación del escarabarajillo. Escarabajillo. Escarabararajillo. Chicos, el weón se... No sé. Se quería... Contorsionar para tapar la pelota y no llegaba nunca. Algo le pasaba a ese Smeikel. No sé si habrá sido algún parche. Algo así. Pero bueno, Eusebio con ese raco, chicos. Importantísimo. Se actualizará. Dice Cevita. Maravilloso. Después... Después... Bueno, a propósito, Cevita le voy a jugar... Le voy a jugar los FUT Champions de todo este mes. Hasta las 14 victorias. Así que... Seguramente veremos resúmenes de esta plantilla con un jugador extra. Puede ser. Ya que me dijo que con las monedas puedo hacer fichaje, entonces... Lo importante es que... Solamente los que ven el resumen saben que soy yo en esta cuenta. El resto, chicos, cagaron. Tampoco fui tan guarro. Y ese tiempo, no sé, al 85 para arriba empecé a hacer tiempo, pero... Para... Para no perder tiempo en partidos que son ganables... Prefería asegurarlo, ¿cierto? Bueno, cualquier chico... Maravilloso talista. Este es un equipo más potente con... Con cartas top. Empezó ganando con este gol... Rarísimo, chicos, con la derecha, ¿no? Bueno, ese Buscán no sé si tiene... No sé. Aquí le hacemos el... El gol mecánica, chicos, con Sigan, le hacíamos harto. Después Georgie aquí. Aguantando. Georgie, chico, locura. Qué locura. Talesca, maravilloso. Me encantó la delantera de este equipo. Bueno, en la otra cuenta... Tengo la misma delantera, excepción de Eusebio, que tengo a Breitle. ¿Cierto? No sé, algo familiar igual. Mira, chicos. A ver. A ver, a ver, a ver. Mira este desgraciado. Se hizo el equipo a base del glitch. ¿Para qué carajo vais a tener este equipo si vais a empezar a hacer el glitch y no jugáis, po? Mira, mira el equipo maravilloso que tiene y el tipo hace el glitch, po, hombre. No. Por suerte no me lo dio como perdido. Y mira este chico. Bueno, tiene a De Bruyne cedido. Ya, tiene a Van Dijk de oro. Pero Hansen y Mbappé, po, hombre. Ya, obviamente le salieron. ¿Qué es esto? Y un... Un Siala por ahí también. Estos equipos ya están un poquito más potentes. Chicos, mira cómo corre esa tipa. Y Mbappé también mira cómo llega el weón. No perdona una. Pero bueno, igual aquí... Mmm... 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 ¡Ay! Tuví un poquito de suerte, chicos. Este es un golazo, sí. Después aquí va con... Con Titi. Ojo. ¿Para ir a Parazka? No, golazo. Golazo. Igual íbamos 4-1, minuto 85. Partido que no estuvo tan difícil, pero... Equipazo, ¿eh? Este es de los pocos equipazos que hay enfrente. Este es un equipo normalito porque tiene cartas de... O sea, los equipazos ya son los equipos que tienen Toti... Toti, básicamente, ¿cierto? Ya un equipo sin Toti es como raro. Es raro igual. Esto. Esto, chicos. Croqueta y tiro. Bueno, le dejamos la cuenta en 14-0. Nos fue bien. Por suerte. Equipo que disfruté mucho. Se quedó pegado al juego, así que lo despido ahí. Con esta misma formación jugamos, chicos. MVP el fin de semana puede ser... Yo creo que Eusebio. Entre Eusebio y Georgie. Sí. Ah, Yashin. Yashin. Ah, buen dato. ¿Cómo quedaste, Seba? O sea, por lo que me dijo recién, su hermano terminó el FUT Champions. ¿Cómo quedó? Mi hermano jugó e hizo una más. Listo. Yo ayer dije, chicos, que 15-5 quedó. Ok. Yo ayer dije, chicos, que lo dejé 14-0 porque un 14-6 no duele. Checo, y parece que... Lo tiré de broma, pero parece que era cierto. No. Chicos, sí. Da lo mismo. Mi hermano Out perdió el rango 3, claro. Chicos, pero... Da lo mismo, da lo mismo. Lo importante es que se ganó en contenido. Fin de semana un poquito. Más encima, deja que el hermano le juegue los últimos partidos, chicos. Seba y trataba así el fin de semana. Así. Disfrutando la vida. Ya, chicos. Agradecido. Empezamos esta tanda de resúmenes de FUT Champions de suscriptores. Ya, maravilloso.